La nena abrió los ojos y se llenó de antojos Con el corazón roto, hoy ella quiere rumbear Siempre pasará lo mismo Y aleja que ni un hombre la vuelve a enamorar Es egoísta Ahora le encanta el psicotrópico El horario gótico Hablan de ella como cualquiera Pero eso no se lo come cualquiera Al lado suyo no quiere novio Está llena de odio Aborrecida de tantas penas Y es de ella, ella ya no es ajena Le vieron psicotrópico en la discoteca Ella baila sola que nadie se meta La nota subió a su más alta meta Ella abre jeta cuando hace el pan Chiqui-pam-pam, chiqui-pam-pam Los chacales hacen blan-blan por tu pan-pam Pero lo que ella quiere nunca le dan No dejó el rolón feeling y dejé la fax Ahora le encanta el psicotrópico El horario gótico Hablan de ella como cualquiera Pero eso no se lo come cualquiera Al lado suyo no quiere novio Está llena de odio Aborrecida de tantas penas Y es de ella, ella ya no es ajena Como un espíritu seductor Bailas de todo Qué rica te ves Ahora sin duda la pasas mejor Fluye y fluye Ya no es como ayer Tiene negro el corazón Camina con la que son Se cansó del desamor Y le puso dirección Decirle entenderla a veces actúa confusa Tiene amiguito que de vez en cuando usa Y amigas hermanas que son el clan yacusa Con novio se veía bien pero sin el abuso La nena abrió los ojos Y se llenó de antojos Con el corazón roto Hoy ella quiere rumbear Siempre pasará lo mismo Y aleja que ni un hombre la vuelve a enamorar Eres egoísta A una le encanta el psicotrópico El horario gótico Hablan de ella como cualquiera Por eso no se lo come cualquiera Al lado suyo no quiere novio Está llena de odio Aborrecida de tantas penas Y es de ella, ella ya no es ajena So a veces nos preguntamos Porque cuando las nenas nos dejan Se alocan Pero es que El tradicionado desconfía Y así vive pa' siempre